Los nativos de Capricornio. Nacidos entre el 22 de diciembre y 20 de enero. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Fos de Eindel y Max Eindel. Capricornio está regido por Saturno, el planeta de la obstrucción, por lo tanto la vitalidad de estos nativos es muy baja y muy difícil el conseguir que vivan. Pero una vez que la infancia ha pasado la persistencia saturnina se hace sentir y se aferran a la vida con una tenacidad asombrosa y a menudo llegan a muy viejos. Están muy sujetos a resfriados y su fuente principal de peligro es la de caídas y quemaduras. Los nativos de Capricornio son generalmente muy vergonzosos y tímidos en la presencia de extraños, pero una vez que se han familiarizado con las personas muestran su naturaleza dominadora y se esfuerzan en hacer que todas las personas de su alrededor se conformen a su voluntad. La cualidad saturnina de este signo les hace celosos y suspicaces con relación a los demás. Por esta razón les gusta mucho el trabajo de detectives y siguen un rastro o una pista con un entusiasmo y un instinto inequívoco y una perseverancia sin vacilación en la cual no cesan nunca, mientras les queda la más remota esperanza de éxito. Es muy bueno el ser amigo de los nativos de Capricornio y muy malo el hacerse enemigo de ellos, porque les es muy difícil olvidar una ofensa real o imaginaria o una injuria, y siempre están pensando en cualquier daño que se les haya hecho. Por otra parte una vez que se han conquistado su confianza o amistad son muy constantes en tales relaciones. Son muy ambiciosos y ansiosos de que sus servicios sean notados por las otras personas y tienen una espléndida habilidad ejecutiva debido a sus cualidades fuera de lo común de premeditamiento y previsión, así como de concentración debido a Saturno. Han nacido con características de caudillos y organizadores pero fracasan ante los obstáculos y porque no les gusta obedecer las órdenes de los demás. Cuando están colocados en posiciones subordinadas, en las que no pueden conseguir hacer prevalecer su voluntad, se convierten en melancólicos, tristes, pesimistas, irritables y dados a las desazones. Los nativos de Capricornio tienen generalmente aversión al matrimonio o mejor dicho falta de inclinación y están con frecuencia muy incómodos y entran en tal estado. La unión es generalmente estéril o con muy pocos hijos. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Fos de Eindel y Max Eindel.